El mensaje es, primero, intentar definir el entorno, el entorno tecnológico, social en el que estamos viviendo. Segundo, los protagonistas de ese entorno, toda una generación distinta que hace las cosas de otra manera, que algunos, si no eres de esa generación o si no perteneces a ella, tiendes a verlos como si estuvieran locos. Pues no, es un efecto natural. Y después, la interacción de esas dos cosas que está creando, un nuevo tipo de comunicación, unas nuevas fuentes para la innovación y, sobre todo, que las empresas que no lo hacen, que no se integran, o incluso los profesionales que no se integran en ese entorno, se quedan claramente fuera. O sea, ahora se quedan muy visiblemente fuera, muy en evidencia. Creen que siguen haciendo las cosas bien, creen que siguen invirtiendo en comunicación, etc. Y no están llegando. Es como muy drama, en cierto sentido. Entonces, yo lo que he intentado es un poquito llamar la atención sobre esos temas y no decirle a nadie lo que tienen que hacer, porque eso es muy complicado, y además si les sale mal luego me echan la culpa. Fundamentalmente, intentar organizarles la cabeza en esos temas. Yo creo que la realidad social de esos países, primero, es muy diferente. Los problemas o determinado tipo de problemas se han exacerbado muchísimo más. O sea, parece que son países en los que el carácter ha llevado a una tolerancia con determinados temas muy peligrosa y que ha, como decía, exacerbado los problemas o determinados problemas que están un poco en la raíz de todo lo demás. Por otro lado, también existen diferencias en el lado positivo. Somos socialmente mucho más intensos, mucho más comunicativos, sin caer en los arquetipos, en los estereotipos que son siempre absurdos. Pero el uso que se hace de las herramientas es muy distinto. Determinados cambios no se van a dar en los países de Centro Europa o en el Norte de Europa. Primero, porque la esquemática social no lo da y porque la problemática no lo pide tan a gritos. Entonces, seguramente hay que mirar a esos países a la hora de empezar a entender por dónde van a empezar a surgir los cambios. Y luego cruzar los dedos para que los cambios sean manejables. Gracias. 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 Gracias por ver el video.